Luis Rodolfo Hernández Espitia sorprendió este martes a quienes creían en su proceso de resocialización. Luisito, como es popularmente conocido, cayó a un operativo de la policía en el norte de Valladupar. Todo ocurrió a las 5 y 20 de la tarde a pocos metros de Guatapurí, Plaza Comercial, cuando pretendía huir en una motocicleta con 186 millones de pesos en efectivo, que acababan de ser hurtados a unos contratistas del Plan de Alimentación Escolar PAE del municipio de Valladupar. Hernández Espitia y su acompañante Rafael José Rosados Rodríguez fueron interceptados por las autoridades y detenidos. En el operativo decomisaron dos revólvers, un arma traumática, así como la maleta donde estaba guardado el dinero, según informó el comandante operativo de la policía en el Cesar, Coronel Freddy Delgado Cáceres. El oficial aseguró que el recurso fue sacado desde el interior de una residencia, a donde ingresaron sujetos armados y redujeron a los presentes. Aunque solo fueron capturados dos sospechosos, adelantan investigaciones para detener a otras personas involucradas en el fleteo. Luis Rodolfo Hernández Espitia es reconocido en la región por su temprano ingreso al mundo delincuencial. En su contra fueron adelantados procesos por los delitos de hurto y homicidio. En junio del año 2018 recobró su libertad, tras permanecer recluido durante varios meses en el Centro de Rehabilitación y Orientación para el Menor Infractor. A su salida dijo que deseaba continuar en el proceso de resocialización y estudiar derecho. Fue así como el político Alfredo Sade le brindó apoyo y se convirtió en su padrino. El joven también empezó a leer la Biblia. Hernández Espitia ya no era el delincuente al que todo el mundo señalaba, sino un hincha más del Valledupar Fútbol Club, al que acompañaba en los partidos de local. Asistía a eventos sociales e interactuaba con la ciudadanía. Es por eso que a Valledupar lo sorprende su reincidencia. Luis Rodolfo ahora deberá enfrentar un proceso penal, pero como mayor de edad. El joven fue conducido a la unidad de reacción inmediata URI, mientras que su compañero fue internado en un centro asistencial de la ciudad por las lesiones que sufrió un supuesto intercambio de disparo con las autoridades. Este miércoles, ambos fueron presentados ante un juez de control de garantías, donde le imputaron cargos.